Hace mucho tiempo que dejé de recordar lo que sentí esa mañana cuando nada era igual que hoy y aunque recién despierto no he podido olvidar aquella sensación temprana que me quiso preparar a que un sentimiento viene porque nadie lo detiene, pude sorprenderme al verlo crecer es que un sentimiento fluye y si nada lo destruye puede ser que llegue a ser lo que soñé hoy he despertado señalando ese lugar donde aprendí a sentir sus besos escondido frente al mar y aunque aprendí a llevar la angustia no me pude acostumbrar a despedirme del hechizo cada noche al final y si tanto lo he soñado es porque me he enamorado quedan sentimientos para escoger debo haberlo merecido cada noche la he sufrido tengo la respuesta que muy tarde usé hoy desde la orilla le he podido divisar en la gran barca de mis sueños que me hizo encallar y aunque me llame mar adentro no me quiero olvidar que soy el faro de mi puerto ya tengo a quien cuidar ahora tengo el sentimiento solo que lo llevo adentro en algún momento debe renacer es que un sentimiento fluye y si nada lo destruye puede ser que llegue a ser lo que soñé que lo llevo adentro en algún momento debe renacer que le llevo adentro en algún momento debe renacer